Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra reacción al K-Pop Y esto va a ser un reacción al K-Pop especial BTS ¿Vale? Porque nos hemos hecho fans de BTS Estamos entrando lenta, pero muy seguramente al fandom Nuestro momento en el fandom ahora mismo, todavía no nos enteramos de nada O sea, estamos como un mazo de perdidas O sea, estamos a nuestra bola en plan escuchando la música, viendo vídeos Vamos poco a poco, ya sabemos bastante bien reconocerles Sí Tenemos que pasar todavía pruebas de fuego, pero más o menos les reconocemos Yo quiero agradecer especialmente a una chica que me ha ayudado O sea, literalmente era una fan de una cuenta Luego se cambió a fan de BTS Y yo, mira, no importa, yo te voy a decir Entonces un día después le hablé Le dicen en plan, help me Y la chica me ha gelpeado mucho Y voy a decir su ser por si la queréis seguir En plan, yo la agradezco mucho Taemitsuk Lo pondremos para aquí Esto es también a vosotros, porque en los comentarios del primer vídeo También hubo mucha gente que nos puso, o sea, unos comentarios muy bien explicados Eso es Gracias, de verdad Y bueno, como esta es una reacción, porque sí, vamos a hacer una reacción No nos estamos aquí contando nuestra vida para nada No, vamos a hacer una reacción Pero como ya hemos visto la mayoría de los videoclips y todo eso Vamos a hacer una reacción en plan, en profundidad ¿Vale? Vamos a empezar por reacción a alguna de nuestras canciones favoritas en directo Porque creo que solo hemos visto un directo Que ha sido el de DNA de los... De los CMAs Y no hemos visto más Y yo me muero por ver a esos señores bailar la coreografía entera y matarme lentamente Ya Luego en plan, pues iremos buscando en plan vídeos graciosos, cracks o lo que sea Y aquí está nuestra reacción Os dejaremos los links en la cajita de información de todos los vídeos Si los encontramos, seguramente sí O sea, links abajo, ¿vale? Vale, vamos allá Vamos a empezar Tengo un cráfalo con todos ellos No puedo elegir Yo tampoco Lleva tirantes Lleva el... ¿Where's my baby? Ahí está mi baby Mi baby llama de amarillo Bonito eso Lleva tirantes No se me lo está dando ¡Ay, qué guay! Madre mía Ay, qué cosas más bonitas Pero qué culo es este ¿Qué me estás haciendo? Por favor Ay, mi hijo No, no, no No se te puedo Me está dando los chumbos Ay, mi hijo Dios, yo el... Qué hijo más bonito Es que es tan bonito Míralos Es que no se puede ser más sexy que este hombre No, es imposible Es que el culo de John Cooker en este vídeo me está poniendo muy nerviosa ¡Aaah! ¿Quieren parar? Me está dando tres horas ¡Míralos! Teníamos que no pasar manga corta Pero te lo digo en serio ¿Qué haces eso? ¡Paren! ¡Uff! ¡Pero por favor! Es que estos hombres son impresionantes O sea... O sea, es que entre el culo de John Cooker Los pasos de... Los pasos de todos Porque no puedo decir sí De bueno, o sea... Y Jimin Siento Jimin ¡JIMIN! A ver, o sea... Seriamente ¿Cómo puede cantar Y bailar así de bien a la vez? No lo entiendo Y por ser bonito a la vez Todo, todo, todo junto ¡Ay, no! ¡No! ¡Cante este tema! No, por favor ¿Qué es esto? Es que... ¡Ay! ¡No! ¡Guau! ¡Que esto no me lo esperaba, joder! ¡Oh, my God! ¡El plot twist! No puedo ¡Dios! Espera ¡Ay, can! ¡No, no, no! ¡Can you stop! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Es que se le dio cara! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Es que... ¡Jajaja! ¡Puede parar! Mira, que ahora no hagan... O sea, es que... ¡Jajaja! ¿Qué es por esa cara? ¡Jajaja! Vamos a pasar a otros tipos de vídeos porque... O sea, es que nos va a dar un chungo si no... ¡No puedo! Viendo los sexys que son estos hombres me va a dar algo voy a terminar como... rompiéndome la camisa cual ellos en el... ¡No! ¡Ay, cállense! ¡No! Es que encima... ¡Bua! ¡Esa grulla! ¡Jajaja! 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 La cara de mi espi Más No nos las va a troncho No se ríe Y le tiran cosas Y por qué le pegan Ya estoy insuficiente, por favor Se le supe Se le supe a la mierda Llevo un momento y esto como que se le supe Cuando se limpia la cara del atrapado Yo no quiero cojones No soy mutuo Yo soy Jimmy en la vida Se le presenta tanto en la vida No puedo No puedo con ello Realmente, o sea, me duele la cara de reírte tanto Esta ha sido nuestra reacción a vídeos de BTS Queremos mucho a los niños Ya sabéis, dejad las recomendaciones de vídeos en el comentario Quienes son vuestros vías, por qué Por qué se llaman vías Que yo todavía no entiendo Ya, ya, también, eso también Bueno, cuando ya estemos ya Todo internado en el fandom, lo sabréis Seguramente lo sabréis Y si queréis ver unos vídeos así Es un poco complicado porque, ya ves Ahora mismo que estamos metiéndonos en el fandom Estamos viendo muchos vídeos Y puede que ya para cuando Vamos a hacer otro vídeo Igual ya nos hayamos visto ya Todos los vídeos que hay en el mundo de YouTube De BTS Pero, oye, dejad sugerencias en comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!